Con mucha emoción daba el pistoletazo de salida con su pregón Félix Duque a las fiestas del Carmen de Teguise. El alcalde de la villa se encargaba de presentarle y de elogiar la figura de este hombre que ha sido esencial para la gastronomía del municipio. El restaurante Acatife que abrieron sus padres Segundo y Carmen en 1961 es una referencia en todo el archipiélago, además de haber recibido el premio Distinguidos del Turismo del Cabildo de Lanzarote. Un hombre relevante prácticamente en muchísimos aspectos, no solo en la gastronomía, sino también relevante para mí y a nivel personal, relevante en el mundo de la humanidad, de la sensibilidad. En estos momentos cuando realmente estamos perdiendo muchísimos valores, yo creo que Félix dijo ahí una frase importantísima, para mí es todo, la familia es todo, la villa es todo. Félix se emocionaba mucho al hablar de las personas que le han acompañado durante estos años. No sé qué contar. El alcalde me hizo nervioso y yo no estaba nervioso hasta que llegué aquí. Agradecer también a toda la gente que estuvo trabajando con nosotros, porque también mucha gente hay, mucha gente, muchas mujeres, como Ángela que sigue todavía trabajando. Para romper con tanta emoción, Félix decidía contar algunas de las anécdotas que ha vivido en este restaurante. Voy a contar anécdotas porque si no, me acuerdo de parrilla, estaba un día allí en el bar, borracho, agarrado la barra, y había venido de la costa, después de pegarse 15 días en la costa, estaba borracho allí en el bar, y llegó, o sea, querés, dice, vamos parrilla que te llevo a tu casa. Dice, sí, sí, de aquí a la puerta que me lleva. El pregonero echa en falta cómo la gente se reunía antes en la villa y la unión que había entre sus habitantes. La gente venía a beber cuando llovía, primero que lloviera, para ver que tenían de loco, iban a beber y a pasarlo bien, a disfrutar. La gente del pueblo antes era muy cariñosa, se notaba más fuerte, se unía más. No había sociedades, pero la gente se reunía. El cuarteto For Saxo y la coral Villa de Teguise pusieron el broche musical al pregón de estas fiestas, que durarán hasta el sábado 18. ¡Gracias! ¡Gracias!